Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Zepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 22 de noviembre de 2023, soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviarnos sus preguntas o comentarios a questions.chillerinstitute.org o pueden poner sus comentarios en el chat. Helga, las cosas están avanzando muy rápidamente en varios frentes estratégicos. Hay nuevos acontecimientos en la guerra de Netanyahu contra Gaza, hay iniciativas diplomáticas para calmar los focos de tensión y el Instituto Schiller tiene una iniciativa para no solo calmar las cosas, sino para avanzar hacia una nueva arquitectura estratégica. Empecemos por algo que se acaba de anunciar hace unas horas, que se ha llegado a un acuerdo por un alto al fuego de cuatro días en Gaza a partir de mañana que permitirá el intercambio de rehenes israelíes capturados por Hamas por palestinos que han sido encarcelados en Israel. Este ha sido el enfoque de una importante diplomacia internacional, ambas partes se preguntan si se puede confiar en la otra. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Helga, tanto de la actividad diplomática actual como de lo que esto significa en general? ¿Representa un cambio potencial significativo? Definitivamente eso espero. Creo que hay muchos factores que entraron en juego. Uno es el hecho de que hay un clamor internacional contra lo que muchos perciben y califican de genocidio en Gaza, de una dimensión indescriptible y muy, muy imposible de seguir soportando. Así que ha habido manifestaciones en muchos países, naturalmente los países islámicos, que también en forma de la organización de cooperación islámica participan en una importante gira diplomática junto con la Liga Árabe. Acudieron a los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Primero visitaron China, luego Rusia y después a Gran Bretaña y a Francia. Luego, naturalmente, la situación de Netanyahu en Israel se está volviendo casi igual de insostenible porque muchas personas, incluidos los familiares de las víctimas del 7 de octubre, acusan a Netanyahu de ser el responsable de lo ocurrido. Además, el 4 de noviembre hubo una gran marcha de familiares de los rehenes que también exigían que Israel actuara para liberar a los rehenes. Así que creo que hubo mucha presión sobre la situación y solo cabe esperar que esta pausa actual, que esperemos que dure, se aproveche para prolongarla. Más allá de los cuatro días, ya se dijo que por cada 10 rehenes adicionales liberados, se prolongaría un día más la pausa, pero obviamente esto no es suficiente y corresponde a Estados Unidos, en primer lugar, asegurarse de que esta guerra termine, porque es la única fuerza que Israel reconocería. Creo que es el momento de que todas las personas que se sienten realmente torturadas por lo ocurrido, actúen y se movilicen con nosotros y con todos los demás esfuerzos pacíficos que están en marcha, que se tiene que presentar una solución definitiva en forma de, es decir, China está impulsando una conferencia internacional de paz para que se establezcan los dos estados como solución al conflicto. Pero lo más importante es que tiene que haber un compromiso de todas las fuerzas implicadas para tener la paz a través del desarrollo, porque la única manera de que haya alguna esperanza de resolver este conflicto y ponerle fin, es tener un plan de paz para toda la región, es decir, para todo el suroeste de Asia, a través de movilizarse por el plan Oasis. Este fue un plan que desarrolló mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, ya en 1975, que era la idea de que se hay que tener una gran producción de agua dulce, porque todos estos estados son desiertos en su mayor parte, y que se debe tener un verdadero desarrollo industrial, que ahora es posible debido a la existencia de la iniciativa de la Franja y la Ruta, y la buena disposición de China de desempeñar un papel importante en el desarrollo de la región. Y cuatro países de la región van a convertirse en miembros del BRIC, a partir del 1 de enero de 2024. Se trata de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán, y luego Egipto, que en cierto aspecto es parte de la región, que es el puente a África al mismo tiempo. Así que si ahora hubiera un compromiso para poner sobre la mesa una conferencia internacional de desarrollo para toda la región, quizá eso también provocaría que las fuerzas pacíficas en Israel se aseguraran de convertirse en la fuerza dominante en el país para que se pueda acabar con este espectáculo de horror, sobre el que podría decir mucho más, pero hay ahora mucha más gente hablando sobre ello. Y creo que en este momento lo único que cuenta es poner fin a la guerra e introducir el desarrollo. Ya has cubierto parte de lo que había en las primeras preguntas que recibimos, pero te las haré de todos modos, porque reflejan la polarización que hay. De alguien de Nueva York, la pregunta es, ¿qué le hace pensar que se puede confiar en que Hamas mantenga un alto al fuego? Y desde Israel, ¿por qué Biden y el Congreso estadounidense no reconocen que el problema es Netanyahu y su alianza con los colonias sionistas más radicales y extremistas? Se refirió a Ben Gavir y Smotrich, ministros que votaron en contra del acuerdo del intercambio de prisioneros por un alto al fuego. Creo que la respuesta a la primera pregunta es que basta con la difícil situación del pueblo palestino y cualquiera a quien le quede algo de corazón accederá a esta exigencia. Y lo único que puedo decir es que si no se tiene en cuenta el futuro, nunca se pondrá fin a esta situación. Y a la segunda pregunta, solo puedo reflexionar en lo que Lyndon LaRouche solía decir, a saber que no es Israel que determina la situación, sino que es la intención estratégica de Estados Unidos que muchas veces ha utilizado a Israel como una granada de mano para crear una situación. Y creo que por lo tanto, el control de esto está claramente en Estados Unidos. Han llegado varias preguntas sobre tus actividades y las del Instituto Schiller. Alguien preguntó, ¿qué es la coalición internacional por la paz en la que participamos y cómo se puede participar? Y se trata de alguien que está interesado en la conferencia del 26 de noviembre, que será a las 11 de la mañana, hora del este, titulada, no más crímenes de guerra, desarrollo económico, no despoblación. La coalición internacional por la paz es el esfuerzo que iniciamos hace casi cuatro meses con la idea de unir a todos los diferentes grupos por la paz del mundo. Porque hay mucha gente, de hecho, tengo la clara impresión de que es la inmensa mayoría de la gente de todo el mundo que está harta de ser la víctima y de luchar en las guerras para una pequeña élite oligárquica, sacrificando a los jóvenes en guerras sin sentido. Y que toda esta idea en el siglo XXI de que los conflictos pueden resolverse con la guerra tiene que acabar. Porque en la era de las armas termonucleares, esto es sin duda obsoleto y hay que ponerle fin. Así que la coalición internacional por la paz es la idea de unir a los movimientos por la paz en Occidente. En primer lugar, unirlos, porque allí el principio de divide y vencerás por desgracia sigue siendo relevante. Y a veces solo se necesitan formas sutiles, ya saben, decir, no hables con esta gente, mantente alejado de esta gente. Así que, por lo tanto, lo que debería ser una oleada, una gran oposición contra la idea misma de la guerra, es muchas veces una pequeña manifestación aquí, una pequeña acción allá. Pero tenemos que unir a todos estos esfuerzos en el llamado norte y luego combinar el movimiento por la paz del norte global con la aspiración de los países del sur global de tener un nuevo orden económico mundial justo. Y uno de los propósitos de la coalición internacional por la paz es hacer que ambas partes, el movimiento por la paz del norte y los países en desarrollo del sur, reconozcan que sus intereses son absolutamente idénticos y que ambos problemas, la falta de desarrollo en el sur y la falta de paz en el norte son causados por el mismo principio oligárquico, que claramente está en la fase de desaparición y no le gusta la idea de que el nuevo sistema está surgiendo principalmente en torno a los países del BRICS, pero también en torno a muchas otras organizaciones del sur global. Así que pueden unirse a ese esfuerzo, es muy loable. La próxima gran conferencia será el próximo domingo 26 de noviembre, en la que por un lado naturalmente hablaremos de las opciones para una solución de paz en el suroeste asiático, pero también enfáticamente dejaremos claro que si no logramos la paz, lo que ocurrió en Hiroshima con las víctimas de las bombas nucleares que se lanzaron allí, amenaza el destino del mundo entero. Y ya que algunos de los belicistas han justificado básicamente la reacción desproporcionada de Israel contra Gaza, que esto era legítimo porque después de todo, Estados Unidos lanzó la bomba nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki, y el bombardeo incendiario de Dresde también arrasó a esa ciudad y causó la muerte de 35,000 personas en las llamas en ese momento. Y por lo tanto, que la desproporcionalidad de la respuesta israelí también es legítima, lo cual es indignante que alguien que sea humano pueda decir tal cosa. Pero por eso, vamos a mostrar el extraordinario documental 815, Hiroshima de padre a hija, basado en el libro de la hija de una de las víctimas de Hiroshima, que muestra exactamente lo que significó, lo que significó la muerte en una catástrofe nuclear, para que la gente vea realmente la conexión que existe si no controlamos las dos guerras, la de Ucrania y la del suroeste asiático. Esto tiene el potencial de convertirse en una guerra mundial, que por necesidad sería una guerra nuclear, y que significaría el fin de la civilización. Así que este próximo domingo 26 de noviembre es una señal de alarma. La autora del libro, la mujer japonesa que escribió el guión, la doctora Akiko Mikamo, también estará disponible para las preguntas y respuestas, y podrán hacerle cualquier pregunta si se registran a tiempo. Así que por favor, háganlo y acompáñenos este domingo. Estamos hablando con Helga Zepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Este es nuestro diálogo semanal. Pueden enviar sus preguntas o comentarios a questions.schillerinstitute.org. ¿Mencionaste el plan Oasis de tu difunto esposo? Tenemos un folleto de la organización de LaRouche disponible. Paz a través del desarrollo de Palestina e Israel, el plan Oasis de LaRouche. La gente puede contactarnos para obtener una copia. Helga, tenemos una pregunta que llegó de uno de los contactos en México que preguntó, ¿tiene un informe sobre la cumbre de emergencia del BRICS sobre Gaza que tuvo lugar ayer? Sí, fue muy importante. Fue naturalmente virtual, pero contó con la participación del presidente Putin, el presidente Lula, el primer ministro Modi, estuvo representado por su ministro del exterior, Jay Shankar de India, Ramaphosa de Sudáfrica y Xi Jinping de China. Y discutieron una iniciativa llamando por una solución inmediata del conflicto en términos básicos. Y creo que el hecho de que el BRICS asuma ahora su responsabilidad es muy importante, porque si tomamos al BRICS y a la Organización de Cooperación Islámica y a la Liga Árabe, estas dos últimas organizaciones hicieron esta gira a los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, creo que este es el tipo de ambiente que da esperanzas de que pueda haber una solución posible. Tenemos una pregunta de Jeremiah, que obviamente está intentando de organizar algo a nombre de lo que estamos haciendo. Preguntó, ¿cómo desafiamos a la gente para que apoye un sistema de crédito para desarrollar un futuro en base al plan de la Ruche y lograr que Occidente se una al BRICS en lugar de seguir siendo súbdito de una nación imperialista? Bueno, la cuestión de aceptar un sistema de crédito de este tipo puede imponerse por sí misma en la agenda, le guste o no a la gente, porque no hay duda de que estamos sentados sobre un completo barril de pólvora. Estados Unidos se las arregló ahora mismo para prolongar de alguna manera el presupuesto, pero esa es una total ficción, porque Estados Unidos está tan sobreendeudado y cualquier tipo de perturbación podría hacer estallar todo esto, como está sucediendo en Alemania ahora mismo. Se encuentra ahora en una situación comparable a la de Estados Unidos antes de que llegaran a este acuerdo sobre el presupuesto, pero mucho más sin solución en realidad, porque el Tribunal Constitucional de Karlsruhe acaba de dictaminar que está prohibido que el gobierno de coalición utilice los fondos que se reservaron como un fondo especial para el costo de la pandemia del coronavirus, para simplemente usar ese dinero ahora para financiar parte de la transformación a una economía verde. Esto está descartado. Ahora hay un agujero en el presupuesto de 60 mil millones de euros y básicamente el pánico ha golpeado a esta coalición que básicamente ha dictaminado que se van a detener los gastos. Así que muchas cosas, el dinero que se suponía compensaría a todos los hogares por el aumento del costo de energía, unos 300 euros, se ha recortado. Así que para mucha gente eso significará que tendrán dificultades para financiar sus desorbitados recibos de energía. Se recortarán muchos otros programas en general, todas las áreas de los programas sociales, excepto el presupuesto militar, y eso hará que mucha gente se ponga realmente furiosa y tal vez podamos llegar a esa cuestión más adelante. Pero creo que la necesidad de aceptar la reorganización de un sistema totalmente en quiebra se hará cada vez más evidente porque lo único que los gobiernos están dispuestos a pagar es la expansión militar, mientras que todas las necesidades básicas, la infraestructura, el bienestar de la población, el sistema de salud, educación, todo eso se está recortando. Creo que la voluntad de la gente de exigir un cambio aumentará rápidamente. Y sobre todo porque ahora tenemos el nuevo banco de desarrollo dirigido por Dilma Rousseff. Ella es conocida por haber luchado por un nuevo sistema de crédito desde que era presidente de Brasil y ahora es la presidente del nuevo banco de desarrollo. Y hay muchos esfuerzos por parte de los diferentes países del BRICS, especialmente China y Rusia, pero también otros, para desarrollar una nueva moneda, una nueva moneda de reserva, un nuevo sistema de crédito. Y mientras Occidente está sufriendo todas estas consecuencias del colapso, los países del sur global se están moviendo en esta otra dirección y eso será cada vez más visible. Así que lo razonable sería decir, bien, vamos a examinar nuestro modelo de negocio. Y esa es la otra cosa. Está tan claro que todos los esfuerzos del norte global, de Estados Unidos, de la OTAN, de Europa, están fracasando. Miren todas las guerras que llevaron a cabo. Perdieron en Vietnam. Afganistán fue un fracaso absoluto. Irak, un fracaso. Assad sigue allí. Libia es un estado fallido como resultado de la intervención de la OTAN. Todas estas políticas fueron fracasos absolutos. Ahora viene la situación de Ucrania. Pronto será tan evidente que esta guerra también se ha perdido y el único resultado es un tremendo sufrimiento del pueblo ucraniano y naturalmente el pueblo ruso y todos los demás que están sufriendo las consecuencias, como los millones de refugiados que han huido. Así que, ¿por qué la élite del norte global, Estados Unidos, Alemania, Francia, ¿por qué no puede tener el valor para reunirse y decir, bueno, quizás nos propusimos una política que no funcionó? No, cualquier empresa que se vea amenazada con la bancarrota se reuniría o bien la dirección puede elaborar un nuevo plan de negocios para poner a la empresa en una perspectiva mejor o bien sustituir a la dirección. Las élites políticas occidentales parecen absolutamente incapaces de dar ese sencillo paso, de corregir sus políticas que obviamente se basan en axiomas completamente erróneos. Eso significa que la brecha entre el pueblo y sus gobiernos nunca ha sido tan grande como en Estados Unidos y Europa. Y creo que esto amenaza con estallar porque veo fácilmente que el próximo invierno no hará más que empeorar toda la situación y tenemos que encontrar cada vez más gente que exija que haya un nuevo paradigma porque debería estar claro que todas estas cosas van juntas y que no se puede resolver un problema tras otro, uno por uno, sino que realmente hay que corregir a todo el sistema si está fallando de la forma que es obvia. Aquí una pregunta de Alemania. Con la situación en Ucrania que se desarrolla tan rápidamente como lo está haciendo y ya que Alemania está prometiendo más dinero para Ucrania y esta crisis presupuestaria que acabas de describir, ¿puede sobrevivir el actual gobierno de coalición en Alemania? Espero que no. Miren, ¿la situación en Ucrania ha terminado? Eso se menciona abiertamente en muchas columnas estadounidenses de políticos y demás. Y está claro que la guerra de Ucrania, la llamada contraofensiva, no funcionó. El nuevo presupuesto de Estados Unidos que acaba de aprobarse no prolonga el dinero a Ucrania, así que el dinero de Estados Unidos será significativamente menor. Creo que algo así como un 30% menos o una reducción importante. ¿Y qué ocurre en Alemania? El ministro de Defensa acaba de ir por tercera vez a Kiev desde que está en el cargo y está prometiendo más ayuda alemana, más equipamiento alemán, más dinero alemán. Y el Pistorius dio recientemente un discurso en el que dijo que tenemos que hacer que Alemania esté preparada para la guerra. Eso provocó una tremenda indignación entre mucha gente, porque siempre que Alemania va en dirección al militarismo, hay algunas personas razonables a las que eso no les parece tan bien. ¿Qué ocurrió entonces? Luego dio una larga entrevista televisiva explicando que solo quería decir que Alemania estuviera preparada para defenderse. ¿Quién amenaza con atacar a Alemania? Bueno, si nos fijamos en los diversos grupos de expertos y medios afines, como ciertos periodistas y varios profesores universitarios, de repente están hablando de la necesidad de anticiparse a una próxima guerra con Rusia. Yo no quiero eso. Hablan de que la guerra con Rusia será inevitable dentro de seis o diez años, porque sostienen que cuando acabe la guerra de Ucrania, Rusia se rearmará inmediatamente para atacar al siguiente país, tal vez en el Báltico, tal vez a Moldavia, tal vez incluso a otros países de Europa, y que por lo tanto la guerra en Europa será probable. Y como Rusia podría estar preparada en seis años, probablemente en diez, la OTAN tiene que estar preparada para librar esa guerra en seis años. Y por lo tanto, la única área que se supone que se va a construir es el sector militar. Todo lo demás se está recortando, pero se supone que hay una expansión militar y una militarización de la sociedad alemana, el aumento de la producción militar, más soldados en el Bundeswehr, el ejército, y el fortalecimiento de la llamada resistencia de la población. Por lo tanto, como un grupo de expertos propone, todo el mundo de la edad de 35 a 65 años se supone que debe hacer un año de servicio. No todos en el frente, sino allí donde pueden estar y desempeñar un papel. Este es el plan para la próxima guerra mundial. Y creo que realmente tenemos que despertar y decir, después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, teníamos un lema muy famoso y muy útil que era, nunca más. Y eso significaba, nunca más al genocidio, nunca más a la guerra, y que la guerra nunca más debería emanar de suelo alemán. Y creo que tenemos que aumentar el movimiento por la paz. Y puedo decirle a la gente, este próximo sábado habrá, espero, una gran manifestación en Berlín. Deberían ir allí y participar. Y tenemos que tener un debate diciendo que este es el camino equivocado. No debemos ir en absoluto en la dirección de la militarización de Alemania. Y cada persona que conozca a alguien en Alemania debe ponerse en contacto con ellos y decirles, ¿están locos por tolerar esto? Porque creo que Alemania necesita urgentemente una intervención, porque dentro de Alemania nos estamos convirtiendo cada vez más en una colonia. De hecho, me temo que ya lo somos. Y necesitamos que la gente despierte, porque hay una alternativa. La alternativa es que trabajemos juntos con el sur global, la mayoría global de la humanidad, y tengamos un sistema en el que todos puedan sobrevivir y no vayamos en la dirección de esta militarización de mente que representa la peor tradición de Alemania y del resto del mundo. Lo que estás describiendo es el poder del llamado complejo militar industrial en sus términos más amplios, los carteles corporativos, etc. En la mayoría de los países de la OTAN y definitivamente en Estados Unidos, lo que me lleva a la siguiente pregunta, que es que hoy es el 60 aniversario del asesinato de John F. Kennedy, que la mayoría de la gente cree que fue un blanco de ataque debido a su resistencia a los planes del complejo militar industrial en Estados Unidos en una variedad de temas. Para quienes aún no lo han visto, he dedicado mi informe diario de hoy a la memoria de John F. Kennedy y la gente puede verlo. Pero la pregunta que nos hicieron es, ¿cree que el asesinato de John Kennedy y su encubrimiento siguen impidiendo que figuras destacadas de la política estadounidense desafíen a las élites? Creo que sí, porque es como estos asesinatos terroristas, en cierto sentido, y este fue un ataque terrorista o la idea de asesinatos políticos. Aparte de deshacerse de alguien que estorba a los poderes fácticos, siempre tiene también la intención de mandar un mensaje adicional a todas las demás personas. No actúen de la misma manera o les podría pasar lo mismo. De hecho, mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, solía decir que la gran herida de Estados Unidos no es solo el asesinato de Kennedy, sino su encubrimiento a través de la comisión Warren, porque la incapacidad de la sociedad estadounidense para descubrir la verdadera historia detrás de ese asesinato ha dado lugar a un cambio de paradigma completo. Solo puedo aconsejarles que vayan a la página de la Biblioteca Presidencial de John F. Kennedy y vean el discurso de la paz, 10 de junio de 1963, y algunos otros discursos de Kennedy, como su discurso del 20 de septiembre de 1963 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, o el discurso sobre la educación, y verán que tenía un paradigma completamente diferente. Era un optimista cultural. Estaba a favor de la transformación económica del sur global. Creía en la capacidad absoluta de la creatividad humana para resolver cualquier problema. Pensaba que había que hablar con el enemigo. Después de todo, evitó la crisis de los misiles de Cuba cuando los asesores militares intentaron convencerlo de que resolviera el conflicto militarmente, lo que, dado que los misiles soviéticos tenían ojivas nucleares, podría haber llevado a una guerra nuclear, algo que la gente no sabía en aquel momento. Así que Kennedy tiene tantos aspectos que son diametralmente opuestos a las políticas del gobierno estadounidense hoy, que realmente se puede ver que la verdadera razón por la que lo asesinaron fue para provocar el cambio de paradigma en dirección a la actual perspectiva militarista del complejo militar industrial, lo que vemos que sucede hoy en día. Y el paralelo en Alemania fue el asesinato de Alfred Herrhausen el 30 de noviembre de 1989, en el momento en el que se estaba dando la reunificación alemana, que también no solo tenía como objetivo eliminar a Herrhausen como jefe del Deutsche Bank, que tenía una política muy diferente a la del sistema bancario de hoy, a saber perdonar la deuda a los países en desarrollo y apoyaba los programas de desarrollo para Polonia, por ejemplo, sin las condicionalidades del FMI. Y al matarlo, no solo pudieron eliminar esa política, sino que también fue una advertencia contra toda la gente que rodeaba al entonces canciller Helmut Kohl para que no aprovechara el impulso de la reunificación alemana para imponer una verdadera soberanía alemana. Y eso es lo que seguimos sufriendo hasta el día de hoy. Por lo tanto, creo que cualquier esfuerzo para investigar el asesinato de Kennedy y corregirlo es probablemente tan crucial para la sobrevivencia de Estados Unidos como lo sería para Alemania un esfuerzo similar con respecto a Herrhausen. También ayudaría a investigar los atentados del gasoducto Nord Stream. Para terminar, Helga, permíteme volver a la conferencia de la Coalición Internacional por la Paz del domingo 26 de noviembre a las 11 de la mañana. No más crímenes de guerra, desarrollo económico y no despoblación. Y tu idea de la importancia de que la gente se reúna y mantenga este tipo de debates. Sí, solo puedo hablar por mí misma, pero también por algunos amigos y colegas con los que estuve hablando, que cuando uno se encuentra ahora mismo en esta situación política en la que está muy claro que todo un sistema se está derrumbando realmente, tenemos una gran reacción al fracaso de la guerra de Ucrania, donde se está yendo hacia una expansión militar. Esto tiene el peligro de salirse de control en una guerra más grande. Luego tenemos la horrible situación en el suroeste de Asia. Debería hacer que todo el mundo se enoje y nos lleve a actuar de verdad e intentar cambiarlo. Y la mayoría de la gente, al no ver a los gobiernos en Occidente que parezcan responder a todo esto con políticas razonables, hay una tendencia, al menos en Alemania, no sé si en Estados Unidos u otros países por el estilo, a que la gente se paralice. Lo ven y dicen, oh, ya no aguanto más, ya no quiero ver las noticias. En lugar de comprender que si no actúan ahora mismo, puede empeorar. Pero si dan el paso y se reúnen en un evento como el de este próximo domingo, en el que se escuchará a gente razonable de todo el mundo y hay un foro para hablar realmente de ello y hablar de soluciones, entonces la gente encuentra la manera de volver a ser optimista, vuelve a ser humana, porque si uno está congelado y paralizado, uno está perdiendo su esencia, por así decirlo. Solo puedo aconsejarles, por favor, los necesitamos. Necesitamos que todas las personas del planeta se movilicen porque esta es una prueba para que nuestra moralidad sobreviva y la respuesta aún no está clara. Permítanme subrayar esto con una cita de John F. Kennedy de un discurso que dio a los editores de periódicos el 27 de abril de 1961 en el que atacaba la idea del secreto y la censura. Concluyó diciendo, sin debate, sin crítica, ningún gobierno y ningún país pueden tener éxito, ninguna república puede sobrevivir. Por eso, el legislador ateniense, Solon, decretó que era un crimen que cualquier ciudadano rehuiera a la controversia. Así que me sumo definitivamente a lo que dijo el presidente Kennedy y a lo que Helga acaba de decir sobre la importancia de alzar la voz, de no ceder ante el miedo. Helga, gracias por acompañarnos hoy y esperamos que mucha gente que nos ve hoy participe en el evento del domingo. Sí, inviten amigos y colegas.